Hola bebé, ya que contigo no se impelan la vía, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa tenerte, yo lo que quiero compraserte, tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, 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 mami que me estas haciendo yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente esta imaginándome el momento, el lugar, perdoname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy asi, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tu y yo vamos a llenarnos de placeres más, no te olvides que nos voy a dar, y si te pido no digas que no, como olvidando los teléfonos, a donde vengo tu dimelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije dejate llevar, una aventura te voy a dar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, 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 no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no es sin vela labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido para tenerte Lo que quiero es complacerte Tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N.I.C.K. Bikini, kimi, kija No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Hola bebé, ya que contigo no es sin vela labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido para tenerte Lo que quiero es complacerte Lo que quiero es complacerte Tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 N.I.C.K. Miki, 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 ya Danny Way La industria Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé